Batallando comenzamos desde abajo Y aunque fue difícil nunca nos rajamos 2015 ese año no se olvida En el brinco me vine para el gabacho Imposible es solo lo que no intentas Ya que andamos paso a pasito avanzando Salazar es mi apellido para el que quiera saber Yo soy Fernando Guatemala es mi país, esa es mi tierra Con orgullo firme cargo mi bandera Importante siempre será mi familia Para ir adelante ellos me dan la fuerza Tiempo al tiempo que eso apenas comienza Tengo vivido enseñanzas las que quedan Y aunque son pocos mis años Hay talento lo demuestro donde sea Aquellas noches que pasan entre rejas Un traje naranja presente se llevan En el desierto la vida se juega No siempre se gana, bastante se quedan Gracias a Dios aquí andamos Salazar y saquen las cuentas Y de Guatemala para el mundo Con Juan Fernando Y puro nivel especial Ay, 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 ay El respeto se le da al que lo merece Y aquí andamos más que listos y se ofrece No confunden porque me miren calmado Que se enreden la verdad no les conviene La lealtad es importante y estos tiempos Me enseñaron que hay muchos que no la tienen Un saludo pa'l compa Jesús Cervantes Aquí estamos pa' sumarle Para navegar bien listo el deportivo Si es por gusto con los verdes no es catimo La adrenalina me corre por las venas Cuando se escucha el rugir del motorcito Tengo claro que aquel que no corre vuela Y más claro que hay que andar con cuidadito Pa' desenredar el trompo el de la suerte El número 45 Por California quedaron las huellas El camino sigue que la meta espera Digo a mi modo yo pongo las reglas Esos que dudaron esperen sorpresas Ya me despido en deleno Si buscan me encuentran No, 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 no